¡Aplausos! 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 En la calle de la pena desembarca allí mi miedo Desembarca allí mi miedo Y desembarca allí mi miedo Viene de mi camino sin ningún motivo Con el alma rota y con el corazón herido Con el corazón y el corazón Y con el corazón herido Soy yo que navego por el mundo entero En la calle de la pena desembarca allí mi miedo Desembarca allí mi miedo Con el corazón herido Viene de mi camino sin ningún motivo Con el alma rota y con el corazón herido Con el corazón, con el corazón